Yo vengo de Venezuela, del estado Falcón. Yo llevo tres meses viviendo aquí en Curaçao. Yo tengo nueve años. Yo tengo trece años. Mi papá nos quiso venir a buscar porque la situación estaba muy fea en mi país. La gente no tiene comida. Se va la luz a cada ratito. El herrer maduro es el que tiene la situación así. Y mucha gente está muriendo porque no tiene nada que comer. Y por eso estamos aquí. Desde que llegué, fui conociendo poquito a poco Curaçao. No lo conozco todo, pero sí conozco algunas partes. La gente es muy, pero muy amable. No es mala con uno. Comparte sus cosas también. Invita a uno. Le da de comer también. La maestra que tengo también es muy amable conmigo. Ella me quiere ayudar. Se queda conmigo después de clase en la escuela. Porque ella me dice que, como en mi primer rapor, ella ve que yo me desenvuelvo. Pero ella quiere que yo aprenda más. Que ella ve mucho interés en mí. Bueno, yo, a mí me gusta estudiar y ese es mi sueño. Yo quiero ser doctora. Pues, quiero ayudar a todo el mundo. Quiero ayudar a los que están enfermos. Quiero ayudar cuando mi familia está enferma. Eso es lo que me anima, que yo quiero ser doctora. Le agradezco a Dios por haberme dado esa oportunidad de estar aquí. He ido a buscar al parque. Mi papá me lleva al parque con mis hermanitas. Y eso me gusta porque me puedo divertir con mis hermanitas. Comparto con mis hermanitas. Porque en Venezuela yo extrañaba mucho, pero mucho a mi hermanita. Y ahora me siento muy feliz de estar aquí con mi hermanita. Voy a compartir con mi hermanita, jugar con mi hermanita. Ahora lo que quiero es tener mis papeles para yo poder ser libre aquí, como son todos aquí también. Sin miedo, sin nada. Así como ellos son aquí también. No estar en mi casa encerrada. Porque si salimos no nos vayan a agarrar o algo así. . . . Gracias.